Buen día, chicos. Bueno, vamos a dar comienzo al mes de noviembre, los Ateneos del mes de noviembre. Ya casi se termina el año. Hoy vamos a tener seis Ateneos, por lo cual vamos a usar tres, un intervalo y los otros tres. Vamos a tener Ateneos del interior del país, vamos a tener de Tucumán y gente de Salta, por lo cual va a ser muy nutritivo saber cómo están trabajando en el interior. Pero bueno, vamos a comenzar con el Hospital de San Justo, que ellos nos van a dar hemoglobinopatía SC. Bueno, los escuchamos, chicos. Hola, nosotros somos residentes del Hospital de Niño de San Justo y vamos a presentar el tema hemoglobinopatía SC. En la primera parte voy a nombrar algunas características, funciones, la composición de la hemoglobina. Voy a seguir con la hemoglobina SC y después la S y la C, después vamos a desarrollar la que es la hemoglobinopatía SC. Y por último vamos a presentar el caso clínico de nuestro hospital. La hemoglobina es una proteína globular que está, se encuentra en la alta concentración en el glóbulo rojo y es la encargada de transportar el oxígeno desde los alveolos hacia los tejidos y el dióxido de carbono y protones desde los tejidos hacia los alveolos para ser excretados. Está compuesta por cuatro cadenas polipeptídicas, dos cadenas alfa y dos cadenas no alfa. En esta figura se muestra la estructura cuaternaria de la hemoglobina A, que consta de dos cadenas alfa y dos cadenas beta, la hemoglobina A2 de dos cadenas alfa y dos cadenas delta, y la hemoglobina F de dos cadenas alfa y dos gamma. La hemoglobina A es la que predomina en los adultos y la hemoglobina F en los neonatos. Cada cadena polipeptídica contiene un grupo prostético, el grupo N, un tretapirrol cíclico, que es el que le da el color rojo a los hematíes. El hierro se encuentra en estado oxidación más dos y se encuentra unido a cinco o puede tener cinco o seis enlaces de coordinación. Cuatro de los enlaces se da con el nitrógeno del imidazol del anillo pirrólico, en un plano horizontal y en un plano perpendicular se encuentra unido al nitrógeno del imidazol de la histidina, denominado histidina proximal, y el sexto enlace se da con el oxígeno, el cual también se encuentra unido al nitrógeno del imidazol de la histidina distal. Cada grupo prostético se encuentra dentro de una bolsa hidrofóbica que conforma cada cadena polipeptídica. Cada cadena presenta genes propios. Las cadenas alfa se encuentran, los genes se encuentran localizados en el brazo corto del cromosoma 16, juntos con la cadena Z, y los genes no alfa se encuentran localizados en el cromosoma 11 del brazo corto. Acá encontramos el beta, gamma, delta y épsilon. Las alteraciones de la hemoglobina se pueden clasificar en mutaciones que afectan la cantidad de la globina, como son las talasemias, y mutaciones que afectan la calidad de la hemoglobina, como son las hemoglobinopatías estructurales. También existe una combinación de ambas, que son las hemoglobinopatías talasémicas. Dentro de las hemoglobinopatías estructurales encontramos la metahemoglobina, hemoglobinas inestables, hemoglobinas con solvida alterada, y hemoglobinas con afinidad alterada por el oxígeno. Las de nuestro interés son las hemoglobinas con solvida alterada, ya que acá encontramos la hemoglobina S y la hemoglobina C. Las hemoglobinopatías con solvida alterada constituyen las hemoglobinopatías estructurales más frecuentes, y son de fácil detección en la práctica clínica. La hemoglobina S es el resultado de la sustitución del nucleótido timina por la adenina, en el codón 6 del gen beta S, que da como resultado la sustitución del aminoácido glutámico por la valina. El cambio de este aminoácido genera en la molécula un cambio en la carga eléctrica, y puede ser de fácil evidencia en la práctica clínica, mediante una electroforesis en medio alcalino, ya que va a correr más lento que la hemoglobina A. En esta figura se muestra la frecuencia léctrica de la hemoglobina S. Lo que se ve es que en África se encuentra con mayor frecuencia, en la zona de África Ecuatorial, Madagascar, le sigue Península Arávida y parte de la India, y debido a la migración se encuentra con menos frecuencia en Europa, Asia, Oceanía, América del Norte, Central y del Sur. Cuando la hemoglobina se desoxigena, sufre un proceso espontáneo de polimerización, en el que adopta una estructura de gel para cristalino, que se conoce como cuerpos tactoides. La estructura que adopta es rígida, forma cilíndrica, y lo que hace que recuerde una hoz. Un desencadenante de este proceso es la disminución de la presión de oxígeno. Aunque un cierto porcentaje de esto pueden revertir, puede ser de forma reversible, entre un 5 y un 50% no pueden volver a su estado original, y son eliminados por el sistema endotelial fagocítico. Otro facilitador desde la formación de los cuerpos tactoides es la concentración de hemoglobina S, la disminución de la temperatura, la disminución del pH, y la interacción con otras hemoglobinas patológicas, como es el caso de la hemoglobina C. ¿Qué es lo que se ve en el flote de sangre periférica? En la forma mocigota se pueden observar los drepanocitos, que son células alargadas con una punta en cada extremo, y pueden tener forma de curvada o forma de S. Son de color rojo oscuro a salmón, y no presentan palidez central. También podemos observar diagnocitos, eritrocitos nucleados, esquistocitos, cuerpos de Horwitz-Jolli, punteo vasófilo, y policromacia. La hemoglobina C, al igual que la hemoglobina S, presenta una alteración en la carga eléctrica de la molécula, y presenta una solubilidad disminuida. Esto hace que la hemoglobina tiendan a cristalizarse. Y esto se debe al cambio del nucleótido guanina por la adenina, en el codón 6 y el gen beta, que da como resultado la sustitución del aminoácido glutámico por lisina. Esto también, en una corrida electroforística, lo que se puede observar es que corre más lento que la hemoglobina A, pero se superpone con la hemoglobina A2, y con otras hemoglobinas patológicas, como son la hemoglobina E y la O. Acá en la figura se muestra, donde se encuentra presente la hemoglobina, en los puntos verdes. Lo que se puede ver es que se encuentra en África, en Europa, América del Norte, Central y del Sur, pero la frecuencia alélica es mayor en el oeste de África. En vivo, cuando la hemoglobina se encuentra en estado de Oxy, existe la formación de cristales tetragonales intraeritrocitarios. Se realizaron estudios donde se sometieron, frente a un buffer fosfato concentrado, los estados Oxy y desoxy de la hemoglobina. Lo que observaron fue que en el estado de Oxy se formaban agregados isotrópicos amorfos y con su subsecuente formación de cristales tetragonales. A diferencia del estado de Oxy, lo que se formó fue una gran variedad de agregados con distinta morfología, y la formación de cristales era infrecuente, y los pocos cristales que se formaban eran hexagonales. ¿Qué veo en un frote de sangre periférica en la forma homocigota? Se ve policromacia, dianocitos, esferocitos, microocitos, y los cristales intracelulares, extracelulares o ambos, en forma de bastón. Son de color rojo oscuro y hay uno por célula. Ahora vamos a responder a la pregunta que es la hemoglobulinopatía SC. Es un síndrome de trepanocítico doble tirocígota, resultado de la herencia del gen beta S de un padre y del gen beta C del otro progenitor. La interacción de la hemoglobina S y la C favorece la deformación falciforme. Acá en la figura se muestra el cambio del aminoácido en la posición 6 del utámico en el caso de la cadena S y la C. La hemoglobina C copolimeriza y cocristaliza con la hemoglobina S y la desoxigenación favorece la polimerización de la hemoglobina C y la oxigenación favorece la cristalización de la hemoglobina C. Y parece probable que la formación de los tales poliquilocitos SC sea el resultado de ambos procesos que ocurren simultáneamente en el hematí. La hemoglobina es insolubre en condiciones de desoxigenación y se polimerizan largas fibras que en última instancia deforman al glóbulo, transformándolo de discocito en drepanocito. Esto origina un aumento en la viscosidad sanguínea, apelontamiento en las microcirculaciones, estasis, isquemia y fenómeno vasoclusivo con infarto y dolor. Las manifestaciones clínicas van a depender de la expresividad del gen. La enfermedad por la hemoglobina SC es de curso más benigno que la anemia falciforme, siempre cursa con hemólisis y algunas complicaciones parece ser más frecuentes que en la forma homocigota de la hemoglobina C, como son las lesiones oculares y lesiones óseas. Si predomina la expresión de S con respecto a C, lo que se puede observar son las siguientes manifestaciones, como es hemorragia en el renal residuante, necrosis aséptica de la cabeza del fémur o del húmero, episodio de infarto pulmonar, complicaciones al final del embarazo en el porperio, retinopatía proliferativa, desprendimiento de la retina, hemorragia del vitrio y esplenomegalia moderada. En el laboratorio, en el hemograma, la hemoglobina puede estar entre 9 y 12 gramos por decilitro, el BCM entre 70 y 85 centolitro, el RW aumentado y los reticulocitos entre 2 y 6 por ciento, el recuento de reticulocitos y plaquetas de normal aumentado. En una electroforesis del medio alcalino, el porcentaje de hemoglobina va a estar la hemoglobina A en un 0 por ciento, la hemoglobina S y la C entre un 45 y 50 por ciento, y la hemoglobina F entre 1 y 5 por ciento. Bueno, entre las pruebas diagnósticas, contamos con el frotis de sangre periférica, la cromatografía de intercambio iónico para hemoglobina A2, electroforesis en geles de agarosa, en pH alcalino y ácido, la prueba de solubilidad para hemoglobina S, y el T de drepan o formación. Por empezar, en el frotis de sangre periférica, lo que vamos a ver son los poiquilocitos SC, que decíamos que tienen cristales de hemoglobina SC, son de un color rojo oscuro, tienen una forma de una o dos proyecciones similares a dedos, la célula puede aparecer plegada, y esto es característico en el frotis, los cristales van a ser 1 a 2 por célula, y pueden proyectarse a partir de la membrana del eritrocito. Derepanocitos van a verse escasos, a veces no se ven, y dianocitos sí, y es característico también, porque hay en alta cantidad. La cromatografía de intercambio iónico para hemoglobina A2, es en micro columna, se tiene que preparar un hemolizado, las hemoglobinas son retenidas por una resina de intercambio aniónico, la hemoglobina A2 eluye de forma específica, bajo estrictas condiciones de pH y fuerza iónica, y se cuantifica por lectura fotométrica a 415 nanómetros, el método es libre de interferencia de hemoglobina S, la muestra va a ser sangre total recogida mediante procedimientos estándar, o sea, venopunción, la muestra es estable, o sea, la hemoglobina es estable durante 8 días, a temperatura de heladera, o sea, que la muestra la podemos tener una semana en heladera, y se puede utilizar como anticoagulante ETA o heparina. Los valores de referencia para, o sea, una persona que no tenga ni rasgo beta-taracémico, ni una hemopatía estructural, va a ser de 1,3 a 3,6%. Valores superiores a 3,6, hasta un 10%, habla de un rasgo beta-taracémico, aunque en la práctica los hematólogos nos comentaban que hasta un 7 se estima, porque ya más es raro, y valores superiores no son compatibles con hemoglobina A2. Hay que tener en cuenta que la hemoglobina A2 y la hemoglobina C coeluyen en la mayoría de los métodos cromatográficos, excepto en HPLC, donde sí se pueden separar. O sea, que siempre en columnas si tenemos valores superiores a un 7, 8%, sabemos que corresponde a hemoglobina C y no a hemoglobina A2. Otra de las técnicas es la electroforesis, el pH alcalino está indicada para la separación de las hemoglobinas normales, A y A2, y para detectar las principales variantes de hemoglobina S o D y C o E, mediante el uso de geles de agarosa, a un pH de 8,5. Se utilizan junto a un instrumento semiautomático, hidrasis de cebia. Se utiliza, como muestra, un hemolizado obtenido a partir de los ávulos rojos lavados. Las hemoglobinas son separadas en la corrida y se tienen con el colorante que es negroamido. Y las separaciones resultantes se pueden evaluar en forma visual o por distrometría cuantificándose. Valores de referencia, tanto en hombres y mujeres. Hemoglobina A va a ser mayor o igual a un 96,5%, hemoglobina fetal menor a un 2% y hemoglobina A2 menor a un 3,5%. Estas corridas en pH alcalino están destinadas a la identificación preliminar de las hemoglobinas patias y talasemias. Siempre que haya un patrón anormal, la identidad se tiene que confirmar con otras pruebas discriminatorias, tales como los geles en pH ácido. Si observamos el patrón de la demigración de la izquierda, vemos un patrón normal donde se ve hemoglobina A en forma mayoritaria y hemoglobina A2. Y en el patrón de la derecha vemos las principales hemoglobinas anormales. Como dijo mi compañero, la hemoglobina S y la C tienen carga distinta, entonces corren menos desde el cátodo hacia el ánodo, así que se pueden separar. La electroparesis en pH ácido está entonces indicada para separar la hemoglobina normal A, las anormales S y C y la fetal, y en este caso el pH es 6. Se utiliza también junto al instrumento semiautomático hidroacís, se usa también un hemolizado de glóbulos rojos lavados, se usa el hemoglobina colorante, y en este caso la evaluación se hace en forma visual. El medio ácido es esencial para confirmar la identificación de los variantes de hemoglobina detectadas previamente en genes alcalinos, especialmente para diferenciar la hemoglobina S de la D y la E de la C, porque en este caso no corren juntos. Si vemos el patrón de la derecha, en el caso anterior la S y la D estaban en el mismo punto, acá vemos que se separan perfectamente, y la C se separa de la E y la A2. Otra de las pruebas que mencionamos es la prueba de solubilidad de hemoglobina S, o prueba de Itano, que es el nombre de quien la creó. Esta prueba se basa en la insolubilidad de la hemoglobina S cuando se combina con un agente reductor como el liturinito de sodio. Si la hemoglobina S está presente en la muestra, va a justamente insolubilizarse y le va a dar una apariencia turbia a la solución. Se usan como reactivos un buffer fosfato, pH 7,1 concentrado, el liturinito de sodio es un agente reductor y la saponina es un agente lisante. Y lo que se hace es, se usa entonces un control negativo, un control positivo, y el tubo de la muestra problema, y se colocan frente a un fondo con líneas negras, y la interpretación sería, si la solución es turbia, es imposible ver esas líneas negras de fondo, y si es negativo, se ven las líneas negras a través de ella, como en la imagen. El tubo de la izquierda es positivo, no se pueden ver las líneas de fondo, y de la derecha es negativo, y si la solución permanece clara. Esta prueba no permite diferenciar el estado homocidota de heterocidota, solamente nos permite saber si hay hemoglobina S en la muestra. Otra de las pruebas es el test de DREPANO formación, que en este caso consiste en inducir la falsiformación in vitro, mediante un agente desoxigenante, como el metabisopito de sodio al 2%. Se coloca en un portaobjeto una gota de sangre del paciente, y dos gotas de la solución, se sella con esmalte de uñas, y se deja en cámara húmeda, se observa a la hora, y si es negativo, se vuelve a observar a las 12 o 24 horas. En este caso también, solo nos indica la presencia de hemoglobina S, pero se ha estudiado que, si la prueba es positiva a la hora, es probable que el paciente sea homocidota, y si tarda más de 12 horas, que sea heterocidota. Respecto al tratamiento de esta patología, no hay un tratamiento específico, si el paciente tiene crisis de dolor, y otras manifestaciones clínicas que estén más resonadas con la hemoglobina S, se da hidroxibrea, tal como la arepanocitosis. Y bueno, nuestro caso clínico, comienza en diciembre de 2014, cuando llega a los consultorios externos, un paciente masculino de 14 meses de edad, que consulta por una anemia, que no responde al tratamiento con hierro. Presenta análisis del mes de octubre, dos meses anterioridad, donde presenta una hemoglobina, hematocrito, BCM disminuidos, pero al examen físico, el niño presentaba un buen estado general. Como antecedentes, el embarazo fue normal y controlado, la madre refiere que no presentó itericia, serologías de embarazo negativas, y como antecedentes familiares, la abuela y tía materna con litiasis vesicular. Los pares se refieren sanos, la madre dice que tiene anemia, pero desconoce cuál. En febrero se presenta con nuevos resultados, ya hechos en el hospital. También hemoglobina, hematocrito, BCM disminuido, HCM, la ferremia también baja. Se decide entonces hacer una consulta con hematología. Perdón. En abril de 2015, entonces llega al servicio de hematología, donde por anemia ferropénica, se le da sulfato ferroso a dosis habituales. En el mes de julio regresa, el hemograma no presenta mejorías, igual se baja la dosis de sulfato, pero se lo sigue medicando, y cuando vuelve en diciembre, se ve que no responde al tratamiento con hierro, entonces se decide solicitarle un estudio de hemoglobina al niño y a los padres. En febrero de 2016, entonces, se hacen los estudios a los tres, la madre muestra por cromotografía de intercambio iónico, un valor para hemoglobina A2 de 35%, que en realidad, como les dije antes, si es superior a un 10, no se corresponde con hemoglobina A2, así que ya se sospecha que es hemoglobina C. Cuando se hace la corrida a pH alcalino, la madre presenta entonces una hemoglobina A disminuida, un 59%, hemoglobina fetal 0,7%, y hemoglobina en la banda de hemoglobina A2, C y E, 40%. Acá vemos el control. Donde está la hemoglobina C, presenta una banda de un 40%, que en medio ácido se separa, como les comenté, y acá se puede ver perfectamente que es hemoglobina C, hemoglobina A y C. El papá, por su parte, en la cromotografía de intercambio iónico, presenta un valor normal para hemoglobina A2, y en pH alcalino, se puede observar que presenta una banda A de un 60% disminuida, y una banda para hemoglobina S o D de un 37%, que en medio ácido se separan, y se ve perfectamente que es hemoglobina A y C. Y el niño, por su parte, en la cromotografía de intercambio iónico, muestra un valor de 45%, que también correspondería a hemoglobina C. Y en electrofluoresis a pH alcalino, se puede observar que presenta una banda con movilidad en A2 o C, y otra con S-D, que en medio ácido se separan, y se ven perfectamente S y C. Entonces, la madre es una portadora C, heterocidota, el padre portador S, y el niño presenta una hemoglobinopatía S-C. Bueno, en los hemogramas y frotis de los padres, lo que se vio era una anemia leve, con hipocromía, anisocitosis, milocitosis, policromacia. Y en el frotis de sangre periférica del niño, pudimos tomar las imágenes, y encontramos los poliquilositos S-C, que son característicos, como les comentábamos, las células plegadas, los diagnositos, que también presentaba bastantes. Las células, como les comentó Carlos, de la hemoglobinopatía C, con los cristales intracelulares. Y de lepanocitos, presentaba muy pocos, hubo que buscarlos bastante, porque era difícil de encontrar. Bueno, en mayo regresa a hematología, no presenta crisis de dolor, presenta un peso y una talla acordes a la edad. Al examen físico, presenta un buen estado general, anictérico, el abdomen es blando, indoloro, y la ecografía abdominal, muestra un hígado de forma, tamaño, estructura conservado, vesícula de paredes finas, y un vaso homogéneo, de tamaño y acorde a la edad. Esto siempre se va a ir controlando periódicamente, la vesícula, el vaso, porque tiene mucho riesgo de tener infarto esplénico. En julio, se le existe un control oftalmológico por la retinopatía, que es muy característica en esta patología, y se decide hacer un control cardiológico y oftalmológico periódico. En septiembre, se le dan vacunas contra neumococo y meningococo, para protegerlo, en caso de que tenga algún problema esplénico, y se decide no dar un tratamiento, y se hace vigilancia de crisis de dolor por vaso de oclusión. Como conclusiones del trabajo, entonces, queremos destacar que hay que tener en cuenta que con métodos de mediana complejidad podemos llegar al diagnóstico de este tipo de patologías, que hay que considerar diagnósticos de baja prevalencia en casos de niños con anemia que no responden al tratamiento con hierro, y que es fundamental el abordaje interdisciplinario del contacto médico-bioquímico para la correcta interpretación de resultados. Queremos agradecer al servicio de hematología del hospital y a nuestros compañeros de residencia, esta es la biografía que consultamos y algunas imágenes. ¿Alguna pregunta?